Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue Y el día de hoy estoy jugando Sobreviviendo a pelo tocino Y este juego es prácticamente como Piggy, estamos en una casa Y hay que ir consiguiendo las llaves Para lograr escapar y abrir la puerta Principal A ver, vamos a ver que me toca ¡Gracias! 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 A ver, vamos a ver si nos toca en el mapa de la casa Ya que es el capítulo 1 Es el que quiero conocer A ver, acaba de empezar la segunda partida En esta si me tocó Ser sobreviviente Vamos a ver si encontramos por aquí Uy, no, aquí no Normalmente ahí está la llave verde Pero no está Y nos tocó en el capítulo 2 Que es el mapa de la librería A ver, aquí encontramos La llave azul A ver, ahora vamos a checar Donde es la llave azul Ah, creo que sí Sí es aquí arriba, eh Sí, sí, creo que sí es ahí arriba Nada más que no sé Si él alcanzó a ver que yo traía ¡Gracias! Ya apareció, ya apareció Hay que tener cuidado Ok, nadie vio Bien, 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 bien El chiste es también conseguir aquí Nosotros las cosas Aquí tengo A ver, hay que tener cuidado Porque ya me está siguiendo pelotos Sí, no, aléjate de mí Por favor, aléjate de mí Aléjate de mí Déjame poner el foco Nada más Aquí Listo Gracias Déjame, déjame en paz Uy Ok, se ha rendido Ok No, no se ha rendido No se ha rendido Uy ¿Creyó que me metí allá? Amigo, ya me fui, eh ¿Por qué no se va? O sea Él ahí se va a quedar ¿Estás seguro? Eso es, amigo Mejor Ve por los demás Porque conmigo no vas a poder A mí no me vas a encontrar ¿Qué hago? A ver ¿Será que encuentro algo más por aquí? Ok A ver Acabo de encontrar este El Que es para tirar las Las maderas Uh, ahí está pelotocino ¿Alguien salió de ahí? ¿Qué lleva? Ok Lleva algo en la mano Igual voy a checar A ver si hay algo más aquí Ciérrate puerta Por favor Gracias, gracias Uy Me encerré yo solo A ver Aquí no hay nada más Ok Aquí abrieron la llave morada Entonces voy a ir yo a cerrarla Esta va allá abajo Bueno Voy a poner este Y si acaso no han tumbado La Uy Está cerrado por aquí Espero que A ver ¿Qué me llevo primero? No creo que Bueno Me voy a llevar este Porque no sé si la persona Que pasó ahorita Ya habrá tumbado Las maderas Entonces voy a bajar este Que es como Parte de los De los circuitos Que van ahí Para que se abra la puerta A ver A ver A ver Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Uy Aquí está un escondite Bien 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 Uy Los está persiguiendo Así que Hay que bajar por otro lado Por acá Por acá Por acá Ahí va la madera No sé si alguien ya la traerá No vengas por mí Muy bien Muy bien Muy bien No han tumbado la madera Vean aquí Aquí ya puse El circuito rojo Falta el verde Aquí también falta la llavecita Vamos a checar que más han abierto Si queda algo por aquí No Todavía faltan muchas cosas Si logramos escapar Y ya está siendo De las primeras veces Que estamos jugando Estaría bastante Bastante Épico Porque Créanme que No tiene mucho tiempo Que Que he estado viendo Este juego Bueno No sé si ya se habrá llevado El La palita Si ya se la llevó Pero aquí todavía No está abierto ¿Qué traigo? Aquí esto ya no se ocupa Este ya ni me fijé Si lo habían puesto abajo Pero creo que sí A ver Aquí ya no va nada Aquí ya no hay nada Vamos a checar Por aquí alrededor El chiste Obviamente también Es estar regresando A cada rato Porque Cuando atrapan a alguien Lo que traía ahí En la mano Pues Este Lo suelta En el lugar Donde haya estado Anteriormente A ver Aquí no hay nada No Aquí no hay nada No sé si los demás jugadores Tendrán los demás objetos Pero pues yo ya no No me estoy encontrando Con nada Creo que no A ver Voy a checar aquí alrededor Oh aquí está Vean Vean Acabo de encontrar la llave verde Amigo Vete para allá Para que no me quites las cosas Queda muy poco tiempo Y siento que aún faltan Muchísimas cosas Red key Esa va acá abajo A ver Vamos a ver Pelotocino No viene por ahí Ahí viene alguien más Y A ver Ya abrí aquí Tengo la llave naranja Que va arriba Uy Queda muy poco tiempo Pero quiero venir a poner A ver si no me la ganan Ya se llevó el Ok Espero que no me quiten Esa llave naranja Voy a ir a poner esto acá Y después tengo que activar También Con Esta llave que está aquí Vamos a poner esto Esta me la voy a llevar Porque al parecer Nadie sabe Que en esa parte de acá En la librería Sale En las llaves también A ver A ver Vamos a dejar esto Estamos Aquí está Aquí está Aquí está Ok Voy por la llave naranja Y ahorita activo de ese lado A ver Donde está la puerta Pelotocino Ya no lo he visto Espero que Espero que esté arriba Con los demás O abajo Espero que no venga nadie Ok Abrimos aquí A ver Que me encuentro La madera La madera Que más La pura madera La madera va aquí No Bien 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 Estamos haciendo Creo que absolutamente Todo Yellow key Esta Donde va Uy Casi me ha Salud Ya no Que más Hay Se Su Y Se Se Gracias. 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 ¡Oh! Faltó la llave última, pero no sé de dónde sale. ¡No! ¡Por favor! ¡Quedan diez segundos! ¡No! ¡No! ¿O me faltó algo de acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Ay! ¡No sé qué me faltó! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Estuve a nada, ¿eh? Pero... ¡Ay! Todo porque no sé de dónde sale la última llave. Según yo hice casi todo. Pero bueno, ni modo. Al menos casi logramos escapar. ¡Ah! Duró bastante esa partida, pero... Nos quedamos absolutamente a nada. Y pues bueno, estuvimos a nada de ganar. Solo me faltó esa última llave que de plano yo no supe en dónde es que sale. Según yo, nunca me la encontré. Pero bueno, si es que tú te diste cuenta de dónde sale, déjamelo en los comentarios. Y pues bueno, lo voy a dejar para otro video en donde ya pueda escapar al 100%. Así que hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Comparte este video con tus amigos. Recuerda que puedes seguirme en Facebook y en Instagram. Y pues creo que es todo. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!